Marianela, ¿cómo estás? Sí, justamente estamos aquí en las oficinas de Distro Cuyo, aquí en el acceso este, para hablar justamente de qué fue lo que pasó cerca de las 9 de la mañana, donde se fue la luz y durante un rato nos quedamos sin suministro eléctrico y que después rápidamente regresó por lo menos al 100%, en algunos lugares quedarán, algunos pocos lugares sin luz, pero bueno, ya según lo que nos han estado diciendo, está restablecido prácticamente al 100%. Sí, una problemática que no solamente se dio en la provincia, sino también en San Juan. Sí, 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 bueno, justamente eso lo vamos a preguntar ahora a Gustavo Dondero, que es director de operación y mantenimiento de Distro Cuyo, que muy gentilmente nos ha atendido y que, bueno, nos va a contar un poquito, Gustavo, bueno, se dio este gran corte, que también me acaban de decir que también se vivió en San Juan, no sé si tiene algo que ver, pero que bueno, que dejó un par de horas a los mendocinos sin luz. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. No, el corte de San Juan no tiene que ver exactamente con esto, sino es otro evento aislado. Perfecto, bueno, recién estábamos hablando justamente de dónde se originó este corte de luz, que más o menos qué fue lo que pasó, algo estábamos hablando fuera del micrófono, pero qué nos podés contar, digamos, en palabras simples para los mendocinos, qué fue lo que pasó. Sí, normalmente hay fallas en las líneas producto de un sinnúmero de cuestiones, que esas fallas son despejadas adecuadamente por el interruptor que está asociado a esa línea. En este caso, un hecho desgraciado es que en el momento en que sucede esa falla en la línea, no es despejada adecuadamente por el interruptor vinculado a esa línea, producto de una falla interna propiamente del interruptor. Al no despejarse esa falla, esa falla entra en la estación transformadora que está vinculando a esa línea, que es específicamente la línea que sale de la estación Luján de Cuyo y alimenta el parque industrial petroquímico. Esa falla no es despejada, entra en la estación transformadora Luján de Cuyo y la deja fuera de servicio por cuestiones de protección, para poder aislar la falla en esa instancia. La estación Luján de Cuyo, conjuntamente con la estación Cruz de Piedra, que son propiedad del sistema de transporte que maneja Destro Cuyo, son los extremos del anillo que rodea todo el Gran Mendoza. Entonces, entre la estación Cruz de Piedra y la estación Luján de Cuyo, son los que alimentan todo el área de Gran Mendoza. Al faltar, producto de esta falla, la estación Luján de Cuyo, queda todo conectado desde un solo extremo. Ese otro extremo, por sobrecarga, también sale fuera de servicio, dejando todo ese anillo y todo el área del conurbano de Gran Mendoza y el centro de Gran Mendoza, fuera de servicio hasta que se empieza la reposición. Perfecto, bueno, entonces eso es un poco la explicación de lo que fue este corte y en ciertos lugares, porque bueno, lo que hablábamos es que cuando nos empezaron a llegar reportes, decían, bueno, acá hay luz, por ejemplo, me decían, en un sector de Godoy Cruz hay luz, en un sector de Maipú también en otro no, entonces son como diferentes fases, ¿no? Claro, todo el sistema de transmisión de Cuyo abarca las provincias de Mendoza y San Juan, entonces gran parte de la zona de Mendoza más populosa, digamos, que es todo el Gran Mendoza y el centro de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, están alimentados, como yo te decía, de estas dos estaciones transformadoras. El resto del sistema no fue afectado. Bien, después bueno, ya cuando empezaron a trabajar, ¿en qué horario más o menos o cuánto tiempo demoraron en poder poner todo en funcionamiento y que ya los proveedores puedan empezar a, digamos, a devolver la luz? Bueno, la falla ocurre exactamente a las 9.08, recién nosotros 10.55 podemos despejar el elemento fallado y poder comenzar con la reposición. A las 11.01 tengo entendido que teníamos todas las instalaciones de transporte en servicio como para permitir que el distribuidor comience con las maniobras de reposición, con lo cual algunas muy rápidamente habrán entrado en servicio en ese mismo momento y otras habrán quedado en secuencia para que el distribuidor permita el restablecimiento total de todo su sistema. Perdón, quiero ver si entendí bien. O sea que esto lo solucionaron en 6 minutos, más o menos, aproximadamente, el arreglo de lo que había entrado en sobrecarga. No, 9.08 ocurrió la falla. 10.55 teníamos prácticamente normalizado el sistema. Prácticamente dos horas. Bien, prácticamente dos horas. Bueno, y ahí fue donde se vieron... Sí, Mariana Hila. Bueno, nos estaba contando acerca de estas fallas en las líneas, en la estación de Luján de Cuyo, nos habla de sobrecargas. ¿Tiene que ver también que pueda influir las altas temperaturas? ¿O por qué se producen estas fallas precisas que nos está contando en esta estación de Luján de Cuyo? Gustavo, bueno, recién te preguntaba yo fuera de micrófono si esta falla de esta estación tiene algo que ver con las altas temperaturas, si esto o estas altas temperaturas que se esperan a partir de ahora durante todo lo que va a ser el periodo de verano, puede llegar a tener alguna influencia en los materiales o en las centrales eléctricas como para saber a qué se puede preparar los mendocinos de cargo, porque bueno, ahora se viene toda la etapa donde se empiezan a consumir más los aires acondicionados, los ventiladores. Sí, obviamente que las altas temperaturas generan dos efectos que se suman, digamos. Uno es el aumento propio del consumo de energía eléctrica, producto del uso de aires acondicionados y demás elementos que utiliza toda la población para poder estar más confortable. Y además calientan más los equipos, porque el paso de la corriente justamente produce pérdidas que se traducen en calor. Ese calor exige más los equipos. Y en este caso, por ejemplo, la salida de la línea que falló es la que alimenta a su vez la central Cacheuta. Esa central, como decíamos recién fuera de aire, tiene unos 20 años, o sea que los materiales que están asociados a esa salida tienen 20 años. Producto de toda la situación que estamos viviendo, esos materiales están previstos, su reemplazo en los próximos años. Pero bueno, en este caso ocurrió una falla producto de la exigencia y de la vejez del equipamiento, que está previsto cambiarlo. Pero obviamente que eso requiere de inversiones que a su vez, producto de la falta de facilidad para importar equipamiento, de la situación del país, y todo lo que conocemos, influye negativamente en la perfecta operación y mantenimiento de todo ese sistema. Gustavo, y como recomendación para los mendocinos, de cara al verano que se viene, que se viene en veranos crudos, veranos con temperaturas bastante importantes, ¿qué recomendación se les puede dar desde Distrocullo a la hora de tratar de tener un poquito más refrigerada una casa? Bueno, obviamente que el consumo racional de la energía siempre es lo recomendable, no solamente en este caso por tratar de reducir el consumo total del sistema, sino también por una cuestión económica, el derroche nunca es bueno. En este caso, obviamente, en los horarios de máximo requerimiento es cuando más exigido está todo el sistema, y producto de esto que decíamos recién, el sistema requiere, por la falta de inversiones que ha venido sufriendo en todos estos últimos años, requiere estar totalmente en servicio para poder abastecer la totalidad de la demanda cuando el requerimiento es máximo. Esto quiere decir que cualquier equipamiento que sale de servicio casi inevitablemente va a afectar el servicio en la demanda o en la producción de energía, que termina, en definitiva, afectando la demanda. Con lo cual, bueno, siempre que pueda hacerse un uso racional y correr los consumos que no son esenciales en el momento de máximo calor también es bueno. Por ejemplo, lavar la ropa, usar el lavar ropas fuera del horario de máximo requerimiento es una recomendación muy buena. Utilizar el aire acondicionado en 24, 25, 26 grados también es algo recomendable, como para poder bajar el consumo en el momento de máximo requerimiento que coincide con el horario de máxima temperatura. Perfecto, bueno. Mirá qué tip que nos acaba de tirar Gustavo. A lavar la ropa de noche, a usar el aire arriba de... Bueno, en su momento la expresidenta Cristina Fernández dijo que había que usar el aire en 24, bueno, ahora hay que subir un poquito más, 25, 26, estamos bien. Bueno, el aire acondicionado es un dispositivo que no solamente baja la temperatura, sino también elimina la humedad. Con lo cual, la sensación corporal, al bajar la humedad, uno puede transpirar con mayor facilidad, la humedad que uno transpira se va al ambiente, y eso ocasiona mayor confort. Con lo cual, en 25, 26 grados, también si uno no tiene mucho calor, bueno, puede soportar bien en los momentos de alta temperatura. Perfecto. Mirá los tipos, yo creo que voy a empezar a lavar la ropa de noche. Bueno, la Presidenta Rodríguez nos ha dejado varios consejos a lo largo de la historia. Yo también me acuerdo de aquel consejo de Mauricio Macri, de abrigarse bien para no consumir tanto gas, no prender las estufas, ¿te acordás? Claro, recuerda también, Mariano, recuerda lo que dijo Mauricio Macri, de abrigarse mejor para no consumir tanto gas. Bueno, obviamente que estamos en un momento de un contexto complicado, entonces todo lo que podamos hacer para ayudar a esta situación es bienvenido. Rodríguez, ¿sabes qué? Me voy a sumar a tu última pregunta que le preguntaste justamente a Gustavo acerca de algunas recomendaciones para los ciudadanos. Qué importante tener en cuenta cuando suceden este tipo de situaciones como en el día de hoy, este apagón masivo, darle alguna recomendación a los ciudadanos, sobre todo porque uno se empieza a impacentar, quiere que la luz le vuelva ya, entonces se colapsan los números telefónicos y es muy importante darles una información para dejarlos en calma, que esta situación se va a solucionar a la brevedad, entonces de esa manera pueden, digamos, no colapsar las líneas telefónicas, de alguna manera. Sí, 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 claro, me dice Marianela que seguramente cuando, en esta etapa de verano, sobre todo cuando puede haber algún corte, llamar por ahí a los usuarios, a la paciencia, a que no empiecen a llamar y colapsar los teléfonos llamando y tratando de pedir que vuelva el servicio, ¿no? Claro, obviamente que nosotros, como responsables de un servicio público, no solamente es nuestra obligación, sino nuestra vocación de prestar el mejor servicio que está a nuestro alcance en las circunstancias en las que estamos viviendo, con lo cual nosotros no recibimos llamados de los usuarios normalmente, pero hacemos todo lo posible para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Gustavo, para saber si lo tenemos que desmentir o no, este ambiente urbano, no sé si es urbano, apenas se corta la luz, desenchufar todo, heladera, lavarropa, televisor, por la duda que cuando vuelva, vuelva fuerte la luz y te queme algo. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, en este tipo de fallas no, porque es una falla en el sistema de transporte a nivel global, digamos, en el sistema. Entonces, el tipo de falla que se produce es total, está o no está, digamos. Eso suele ocurrir con los cortes en distribución, sobre todo, más antiguamente, cuando las líneas aéreas eran esas líneas coplanares desnudas, no estos cables entorchados que vienen ahora, que son uno solo, digamos. Eso ocurría con las líneas aéreas desnudas, que por ahí, por cualquier evento, se cortaba uno de los conductores y no todos. Entonces, los otros dos conductores que quedan en servicio podrían llegar, ante alguna circunstancia, a tener sobretensiones. Y son las sobretensiones los que suelen dañar los equipamientos que uno tiene normalmente conectados a la casa. Entonces, antes era mucho más lógico, esto obviamente no es cosa que maneje el usuario normal, pero antes era mucho más frecuente que hubiese sobretensiones cuando volvía al servicio, porque había alguna falla que no comprometía a todo el sistema, sino a una fase o a dos fases. Entonces, en la fase que se restablecía el servicio, podía haber sobretensiones. Hoy en día, esto es, sobre todo, en todo lo que es el ejido urbano, donde ya no hay estas líneas coplanares desnudas, es muy poco frecuente que suceda eso. Pero... Por las dudas. Por las dudas, nunca está de más. Igual, Rodri, qué interesante una pregunta. No sé, Marianela, si tenés alguna consulta más para Gustavo. Qué interesante la pregunta que le hiciste a Gustavo con respecto a si cuando vuelve la luz puede llegar a quemarnos algún artefacto que tengamos en casa. Bueno, ahí nos estaba aclarando las dudas que con este tipo de apagón no se puede, pero sí, por ejemplo, nos sucedió con el último viento sonda que trajo algunos cortes de luz en algunos puntos de la provincia de Mendoza que cuando regresó la luz era como que regresó con menos potencia. Entonces, por ejemplo, en algunas casas prendía la luz del baño pero no prendía, no sé, la heladera, por así decirlo. En este caso, tal vez sí se puedan llegar a producir esto que le mencionabas vos a Gustavo. Me dice Marianela que en el último sonda cuando hubo producto de las fuertes ráfagas que hubo hubo cortes de luz y que cuando se restableció el servicio como que volvía con menos potencia como que se prendía una luz del baño y no se prendía la heladera. ¿Es posible eso o la casa de Marianela está embrujada? No, bueno, nosotros por nuestra tarea de operación y mantenimiento que hacemos no tuvimos ningún evento en nuestras redes. O sea, la red de transporte se mantuvo indemne en todos los sondas estos que ha habido en este último tiempo. Donde sí se ha afectado en un montón de lugares es en la red de distribución. Y ahí de nuevo si la afectación es parcial puede ocurrir que quede el sistema de distribución con algún tipo de falencias que haga que la tensión que uno recibe no son 220 volts, es menos. Entonces, por ahí una lámpara incandescente anda pero una de LED no o fluorescente tampoco o el televisor no anda y el lavarropa puede andar más o menos o uno siente un ruido raro pero sí, eso es así sobre todo por la afectación parcial del sistema de distribución que no es lo que decimos que ocurre en el sistema de transporte. Perfecto. Bueno, Marianela, zafaste, no tenés embrujada la casa. Bueno, muy bien. No estaba tan mal. Dice Gustavo que puede pasar. Bueno, Rodrigo. No, 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 no estaba para nada mal. Le agradecemos, le agradecemos a Gustavo que nos ha atendido muy gentilmente y que nos ha sacado tantas dudas así que bueno, ya saben. Bueno, puede volver a pasar. Ante los próximos cortes de luz, paciencia. Exacto. Puede volver a pasar, así que paciencia. Sí, de volver a pasar, puede volver a pasar porque como hablábamos son equipos viejos y que bueno, estas altas temperaturas tampoco colaboran mucho. Así que paciencia para los mendocinos y que bueno, van desde acá de Distro Cuyo van a tratar de hacer todo lo posible para que si se corta que el sistema vuelva rápido. Sí, sí. Como decía antes, nosotros estamos abocados a brindar el mejor servicio que está a nuestro alcance en el contexto que estamos viviendo en donde no solamente nos afecta todos estos problemas que ha habido este último tiempo con las importaciones de equipos, la mayoría de los equipos que utilizamos son importados, la falta de dólares, la falta de tarifa que venimos sufriendo desde el año 2020 con la intervención por la ley de emergencia económica y financiera que se determinó a nivel nacional, venimos con una tarifa totalmente retrasada que ha hecho que los planes de inversiones también se retrasen. Esto obviamente que dificulta aún haciendo la mejor gestión de mantenimiento donde hay equipos viejos que hay que reemplazar, si no se reemplazan, uno hace la mejor tarea posible para mantenerlo. Claro, pero no suple la necesidad del reemplazo del equipo por obsolescencia, por vejez. Gustavo, la última, y ya nos despedimos, Marianela. Dale. El cambio de gobierno con la presidencia de Javier Milei, ¿puede llegar a cambiar en algo con la apertura de importaciones, con el tema dólar? Bueno, tenemos muchas expectativas puestas en eso, porque la situación en que venimos es insostenible. Nosotros lo que decimos siempre es estamos demorando todo lo que no nos causa un efecto directo en el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Y bueno, lo que demoró hoy, mañana puede suceder algo como esto que sucedió hoy. No lo afectamos, hacemos todo lo posible para que hoy no se afecte el sistema, pero si no pudimos reemplazar el equipamiento viejo hoy, sabemos que mañana, pasado dentro de un año, va a tener consecuencias. Entonces, los mayores grados de libertad que pueda propender este nuevo gobierno entendemos que es al menos una posibilidad de ir mejorando, pero teniendo en cuenta que lo que no hicimos hoy va a afectar mañana, pasado o el año que viene. Lo que empezamos a hacer hoy va a tener efecto mañana, pasado o el año que viene. O sea que si empezamos a corregir hoy lo que no pudimos hacer hace un año atrás, es posible que no podamos evitar el efecto negativo de lo que no hicimos antes. Entonces, esto tiene una inercia, digamos, que para bien y para mal, cuando hicimos cosas bien, tienen efectos benévolos, buenos, hacia adelante, pero en un momento se corta. Si dejamos de hacer con la cadencia que corresponde, en algún momento empieza a afectar como estas cosas que ocurrieron hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!